A la noche siguiente, mientras el sultán se acostaba en la cama real, Cheresave comenzó a narrar el cuento de Alibaba y los 40 ladrones. El sonido del hacha de Alibaba cortando leña resonaba por todo el bosque. Cuando el leñador se disponía a cargarla en las alforjas de su asno para llevar al mercado, oyó un rumor de cascos, parecen muchos caballos, pensó. El rumor se volvió estruendo y Alibaba corrió a esconderse en la copa de un árbol. El asno se alejó del lugar justo antes de que apareciera galopando una tropa de jinetes que se detuvo a los pies del árbol al que se había encaramado el leñador. Todos los hombres que parecían peligrosos iban cargados con unas alforjas enormes. Ladrones, se dijo Alibaba, y fue contándolos hasta llegar a 40. Muerto de miedo, contuvo la respiración para no hacer ningún ruido. El más grande y fiero de todos saltó del caballo y tras mirar a su alrededor apartó unos matorrales que había frente a un peñasco. Alibaba se quedó estuperfacto al ver allí una puerta. ¡Abrete, sésamo! Ordenó el ladrón y con un fuerte chirrido la puerta se abrió. El cabecilla cruzó el umbral seguido de los demás. El último en entrar exclamó, ¡Ciérrate, sésamo! Y la puerta se cerró. Después de un rato que se hizo eterno, Alibaba, a un inmóvil, en lo alto del árbol, oyó gritar a calle. ¡Ábrete, sésamo! Desde el interior del peñasco, los 40 ladrones salieron de uno en uno y cuando el último ordenó, ¡Ciérrate, sésamo! Montaron en sus caballos y se marcharon al galope. Alibaba bajó del árbol, aún tembloroso. A pesar del miedo, le picaba la curiosidad de modo que se acercó al peñasco. Apartó los matorrales y susurró, ¡Ábrete, sésamo! ¿Cuál no sería su alegría cuando vio que la puerta se abría ante sí? Entró y descubrió una cueva enorme y luminosa repleta de tesoros. Allí había montañas de monedas de oro, fardos de sedas finas, collares de perlas, anillos de rubíes y cofres rebosantes de diamantes. Alibaba no daba crédito a sus ojos. No creo que echen de menos un par de alforjas de oro. Pensó. Dicho y hecho, recogió dos alforjas que había dejado los ladrones, las llenó de monedas de oro y salió corriendo de la cueva. Una vez fuera, dijo, ¡Ciérrate, sésamo! Y la puerta se cerró tras él. Alibaba encontró al asno y le puso las alforjas. Luego cubrió el oro con unos haces de leña y se marchó a casa. Su mujer, al ver todo el oro que traía, no pudo reprimir un grito. ¿De dónde has sacado esto? ¿Qué has hecho? Preguntó muy asustada. Alibaba le contó lo sucedido y le hizo prometer que guardaría el secreto. Si los ladrones se enteran, seguro que me cortan el cuello. Pues entonces, lo mejor será que lo gastemos todo enseguida, propuso su mujer. Ni hablar, dijo Alibaba. Todo el mundo sabe lo pobres que somos. Mejor lo enterramos en el patio. ¿Por qué no le damos algo a nuestro hijo? Sugirió la mujer. Así podría montar una tienda. Aún no, insistió Alibaba. Levantaríamos sospechas entre los vecinos. Mientras su esposo cavaba un mollo en el patio, la mujer se dispuso a contar el oro. Había tanto, sin embargo, que decidió ir a casa de su concuñada a pedirle prestado un celemín, de esos que se usan para medir. Grandes cantidades de grano. El hermano de Alibaba, Kasim, y su esposa eran muy ricos, pero nunca habían dado un céntimo a sus parientes pobres. Muy al contrario, siempre lo trataban con grandes den. Cuando la esposa de Alibaba le pidió el celemín prestado a la de Kasim, ésta sintió curiosidad. ¿Qué demonios tendrá que medir esta desgraciada con mi celemín? Pensó. En vez de preguntar directamente, untó al fondo del celemín con un poco de cera. Sea lo que sea, algo se quedará pegado al fondo, pensó, llena de satisfacción por su gran astucia. Ajenas a las intrigas de su concuñada, la mujer de Alibaba le dio las gracias, corrió a su casa a contar el oro y luego le devolvió el celemín. La esposa de Kasim miró entonces dentro y encontró una moneda de oro pegada al fondo. No puede ser. ¿Desde cuándo tienen oro? exclamó con indignación. Cuando le contó lo sucedido a su esposo, éste fue inmediatamente a casa de su hermano. ¿De dónde ha sacado tu oro? preguntó con tono exigente. Alibaba lo metió en la casa y dijo, Chitón, no quiero que se entere toda la ciudad. Siendo como era un hombre bueno y honrado, le contó todo a su hermano. Los ladrones me matarán si se enteran. Debes guardar el secreto, le rogó. Pero yo también quiero oro, espetó Kasim. Dime cómo conseguirlo. Opregonó tu secreto. Alibaba explicó a su hermano cómo llegar a la cueva y cómo abrir la puerta. Asegúrate de que no te descubran, le avisó. Claro que no me descubrirán, dijo confiado. Y se fue sin despedirse ni dar las gracias. Al día siguiente, Kasim fue al bosque con varios asnos. Al llegar al peñasco, los ató a un árbol, apartó los matorrales y gritó, ábrete, sésamo. La puerta se abrió y dejó ante los ojos de Kasim la cueva y sus tesoros. Ciérrate, sésamo, exclamó. Mientras entraba corriendo, lleno de regocijo, el hermano de Alibaba comenzó a llenar las 20 alforjas que se había llevado. Echó dentro cofres de monedas, manojos de pulseras de rubíes, montones de collares de esmeraldas y puñados de diamantes. Tambaleándose, arrastró las alforjas hasta la entrada. Ábrete, gritó. Pero la puerta no se abrió. De pronto se le cambió el semblante. La codicia y la emoción le habían hecho olvidar las palabras mágicas. Al rato probó de nuevo. Ábrete, trigo. La puerta permaneció cerrada. Ábrete, cebada, chilló. Ábrete, avena. Ábrete, arroz. Ábrete, garbanzo. Pero la puerta seguía sin moverse un ápice. De repente se oyó un rumor de cascos. Volvían los ladrones. Antes de que Kasim le diera tiempo esconderse, una voz grave tronó. ¿Qué hacen aquí estos asnos? Alguien debe de haber entrado. Ábrete, sésamo. La puerta se abrió y Kasim se vio reflejado en los ojos enfurecidos de 40 ladrones. Los ladrones lo mataron al instante. A la noche siguiente, Alibaba fue en busca de su hermano. Encontró su cadáver frente a la puerta de la cueva. Desolado, Alibaba se llevó el cuerpo sin vida de su hermano a casa. La mujer de Kasim quedó consternada cuando se enteró de lo sucedido. Lo peor de todo, dijo con pena, Alibaba, es que no podemos enterrarlo hasta que no convenzamos a la gente de que ha muerto por otra causa. Pero entonces, ¿qué vamos a decir? Gimió desesperada la viuda. Creo que Mariana podría ser de gran ayuda, propuso Alibaba. Mariana era una joven criada de Kasim, de inteligencia despierta y muy leal. Alibaba le explicó la historia entera a la joven y luego le preguntó, ¿podemos contar contigo? La muchacha sintió, mañana iré a comprar medicinas y diré que mi amo está muy enfermo, sugirió. Al día siguiente diré que ha empeorado. Y al tercer día nadie sospechará si anuncio su muerte. Y así lo hicieron. Mariana representó su papel con total naturalidad y al tercer día, cuando la viuda de Kasim pudo llorar en público a su difunto esposo, toda la ciudad estaba ya convencida de que había muerto de una enfermedad incurable. Celebraron el funeral y lo enterraron sin levantar sospechas. Al día siguiente, la viuda imploró a Alibaba y a su mujer que se trasladaran a vivir con ella. No soporto vivir tan sola, dijo. Alibaba y su esposa aceptaron, desenterraron el oro del patio y lo llevaron a la casa de la viuda. Ahora nos pertenece a todos, dijo Alibaba a su cuñada. Pero aún no debemos gastarlo, pues los ladrones estarán al acecho. No te preocupes, dijo la viuda de Kasim. Aquí estará a salvo, aseguró mientras lo guardaba en un gran cofre de madera que tenía en almacén. Kasim había regentado una tienda de alfombras y su viuda la confió entonces al hijo de Alibaba. El joven se puso muy contento y trabajó con gran esmero para sacar el negocio adelante. Mientras tanto, en el bosque los ladrones tramaban un plan. El hombre que encontró nuestra guarida sabía de la existencia del tesoro, por lo que puede que haya otros que también estén al tanto, explicó el jefe. Debemos dar con todos los que conozcan el secreto y matarlos. Separémonos en grupos y busquemos pistas por las ciudades de los alrededores. Los ladrones marcharon por distintos caminos y se dedicaron a observar a las gentes de las ciudades y pueblos próximos y a charlar con unos y otros. Al final de cada jornada regresaban al bosque para contar al jefe lo que hubieran averiguado. A pesar de las advertencias de Alibaba, la viuda de Kasim empezó a gastar un poco de oro cada día para comprarse caprichos. Se me ha muerto el marido, así que tengo derecho a darme alguna alegría, pensaba. Todos los días volví a casa con algo nuevo, un vestido, un collar, unos zapatos, un corte de pelo distinto, las uñas pintadas, unos pasteles o perfumes caros. Con el bullicio del mercado no se dio cuenta de que la observaba un desconocido. Paseando por la plaza o sentado en una cafetería, todos los días veía como la mujer de Kasim gastaba más y más monedas de oro en las tiendas. Desde luego, esa mujer es una manirrota, comentó el verdulero una tarde. El tendedero puso cara de reproche y dijo, es la viuda de Kasim. El pobre se murió de repente. Un día estaba en la tienda sano como una manzana y al otro se nos fue. Puede que aún esté afectada. Pobrecilla, fingió compadecerse el ladrón y acto seguido se perdió entre la muchedumbre y siguió a la mujer hasta su casa. Al día siguiente, ya de noche, Alí Babá oyó a alguien que llamaba a la puerta. Al abrir, encontró a un mercader con un carro cargando con 40 tinajas enormes. Buenas noches, saludó el mercader. He venido a vender estas tinajas de aceite mañana en el mercado, pero no tengo dónde alojarme. Solo por una noche, ¿te importaría dejarme un rinconcito de tu casa para que pueda echar una cabeceada y descansar? Alí Babá abrió enseguida las puertas de la casa. Mete el carro en el patio y acompáñame al cuarto. ¿Qué te puedo ofrecer? Dijo amablemente. No advirtió la sonrisa malvada del desconocido ni los susurros que intercambió con las tinajas antes de dejarlas en el patio a pasar la noche. Pero Mariana, la perspicaz criada, sí lo advirtió. Recelosa del desconocido, decidió vigilarlo en su afán por proteger a la familia. Cuando todos se fueron a la cama, Mariana se sentó junto a la ventana de la cocina. Al cabo de unas horas, la lámpara de aceite se apagó. A lo mejor sucede algo mientras bajo al sótano por aceite, pensó. Casi mejor saco un poquito de las tinajas del mercader y se acercó al carro. En ese momento, oyó una voz de hombre que susurraba, ya es la hora. A Mariana se le heló la sangre al oír esa voz. Cualquiera habría echado a correr, pero Mariana era una muchacha valiente, con la voz más grave que le salió. Contestó en un susurro, todavía no, pero pronto. Luego pasó junto a la segunda tinaja y al oír otra voz que murmuraba, ya es la hora, respondió de nuevo, todavía no, pero pronto. Contestó del mismo modo a los susurros de las 39 tinajas. Cuando llegó a la última y no oyó nada, se asomó y vio que estaba llena de aceite, de modo que llenó la lámpara y se marchó. En la cocina encendió la lámpara y se puso a pensar rápidamente, ¿qué podía hacer para salvar a la familia? Si no hacía nada, los matarían mientras dormía. Poquito a poco fue dando vueltas al asunto hasta urdir en un plan. Encendió la lumbre y puso un caldero enorme a calentar. Hizo varios viajes al carro hasta que llenó el caldero de aceite. Cuando vio el aceite rompió a hervir, lleno de una jarra y corrió hasta el carro. Echó la jarra de aceite hirviendo en la primera tinaja y luego la cerró con su tapa. La muchacha siguió yendo y viniendo con más jarras de aceite hasta que logró acabar con cada uno de los ladrones en su propio escondrijo. Después apagó la lumbre, lavó bien la jarra y el caldero y se fue a su cuarto. En plena noche, seguro de que todos dormían, el mercader, que en realidad era el jefe de los ladrones, bajó con sigilo al patio y fue dando golpecitos, quedos en las tinajas. Vengan, que ya es la hora, susurró. Salid y matad a toda la familia. Pero las tinajas no respondían. El ladrón destapó la primera tinaja y encontró un cadáver. Luego siguió mirando de una en una en las demás y su espanto fue creciendo al ver que todos sus secuaces estaban muertos. Desde su ventana, Mariana vio huir al falso mercader por encima de la tapia. La joven se metió entonces en la cama y se quedó dormida. A la mañana siguiente, Alí Babá se marchó muy temprano y no regresó hasta la hora de la cena. Al entrar en la casa, preguntó a Mariana, ¿no ha llevado el mercader su aceite al mercado? Es que no era un mercader y en sus tinajas no había aceite, respondió Mariana. Lo que había aquí anoche eran 40 ladrones bien dispuestos a matarnos a todos mientras dormíamos. Las otras dos mujeres dieron un grito de pavor. Pero ¿cómo es posible? Preguntó Alí Babá. En esas tinajas hay 39 ladrones. Su jefe se escapó anoche saltando la tapia, explicó Mariana. Ahora a comer que se enfría la sopa. No les quedó otra que enterrar a los ladrones en el patio. Pero después de tan horrendo episodio, su viuda volvió a la normalidad. La viuda de Kazim dejó de gastarse el oro y vivieron tranquilamente como la esperanza de que el ladrón no regresaría jamás. Pero en las entrañas del bosque, escondidos en su guardida, el ladrón tramaba su venganza. No podía descansar pensando en la gran afrenta de Alí Babá y su familia. Pero decidió esperar paciente hasta que llegara el momento oportuno. En la ciudad, el hijo de Alí Babá prosperaba con el negocio de alfombras que había heredado de su tío. Kazim se había granjeado la fama de comerciante avaricioso, pero su sobrino era justo y generoso. Así que pronto fue un tendero respetado y querido. El negocio iba bien y el joven estaba feliz. Un día, un mercader se estableció en el local contiguo al del hijo de Alí Babá y abrió una tienda de baratijas y enseres domésticos. El recién llegado invitó a su vecino a tomar el té y luego insistió en convidarle a una comida suculenta. Charlando de esto y aquello, pronto se hicieron amigos. El hijo de Alí Babá quiso entonces invitar a su nuevo amigo a una cena casera, pero su vivienda era muy pequeña, por lo que pidió a su padre que la comida se organizara en su casa. Pues claro, dijo Alí Babá. ¿Por qué no venís los dos esta misma noche? Le pediré a Mariana que prepare algo especial. A la hora de cenar, Alí Babá dio la bienvenida a su hijo y a su amigo. Tomaron un refrescante té y charlaron animadamente todos juntos hasta que por fin la cena estuvo lista. Mariana trajo varios manjares y los distribuyó sobre la mesa, pero cuando vio al invitado sintió un escalofrío. El hombre se había disfrazado con una barba larga y poblada y otros ropajes, pero lo habría reconocido en cualquier lugar. Era el jefe de los ladrones. Mariana lo observó detenidamente mientras servía los platos. Cuando el invitado se inclinó para alcanzar su vaso, la fiel criada vio que llevaba oculto un puñal bajo la túnica. Sin decir palabra, Mariana terminó de servir y se retiró a la cocina. Alí Babá, ajeno por completo a toda sospecha, seguía conversando. Cuando terminaron de cenar, se llevó una sorpresa al ver que Mariana regresaba a la estancia acompañada por dos músicos. Llevaba unos pantalones de seda, pulseras resplandecientes en las muñecas y un pañuelo ribeteado con monedas. ¿Queréis que baile? Alí Babá miró a su invitado, quien asintió. Entusiasmado y se inclinó para ver el espectáculo. Los músicos comenzaron a tocar una melodía y Mariana inició la danza. Bailó de un lado a otro moviendo las manos, sinosamente como las ramas de un árbol, mecido por el viento. Dio vueltas y más vueltas, sin apartar nunca la mirada del invitado. Se envolvió en un pañuelo de monedas y luego lo desenroscó con una floritura. Mientras giraba, el hijo de Alí Babá notó un destello en su mano. Cuando la muchacha alzó el pañuelo sobre su cabeza, el joven vio que empuñaba un puñal de plata. Conocía a Mariana desde hacía años y confiaba plenamente en ella, por lo que, aunque algo extrañado, no se atrevió a detenerla. Mariana comenzó de nuevo a dar vueltas, cada vez más rápido, hasta parecer un torbellino. De pronto, de forma inesperada, se abalanzó sobre el invitado y le clavó el puñal en el corazón. El jefe de los ladrones dio un grito sordo y se desplomó sin vida en el suelo. La sala quedó en el más completo silencio. Mariana se sentó y jadeante pidió a su atónico amo que registrara la túnica del invitado. Alí Babá no tardó en encontrar bajo la túnica un puñal enorme. ¿Pero por qué? ¿Quién es? ¿Cómo puede ser? Balbució. Fíjate en su cara, dijo Mariana. ¿Seguro que no lo reconoces? Alí Babá se dio cuenta al fin de quién se trataba. Nos has vuelto a salvar la vida, Mariana, comentó. ¿Cómo podremos recompensarte? Cualquier persona hubiera hecho lo mismo en mi lugar, respondió Mariana. No, intercedió el hijo de Alí Babá. Solo una persona tan astuta como valiente podría haberlo hecho. Sin ti estaríamos perdidos. Con esa inteligencia no deberías estar sirviendo de criada, observó Alí Babá. ¿Qué te parecería si te diera una cantidad de oro y tu libertad como recompensa por todo lo que has hecho? No sé si podría llegar a resignarme a que dejaras la familia, añadió el hijo de Alí Babá, algo tímido. No sé si te casarías conmigo. Mariana lo tomó de la mano y dijo, pues claro. Muchos años más tarde, Alí Babá regresó a la guarida de los ladrones. El tesoro seguía allí, cubierto de polvo. Alí Babá lo llevó a la ciudad y lo repartió entre sus vecinos y toda su familia. Vivió feliz y contenta para siempre. Cheresade terminó el cuento y se quedó callada. ¡Qué relato tan maravilloso! exclamó el sultán. Cheresade sonrió. Eso no es nada comparado con lo que podría contarte mañana, dijo. Siempre que me dejes con vida. Está bien, accedió el sultán. Te dejaré con vida un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!